Vemos que sigue en señal de compra. La señal de compra se había confirmado el día 16. Y habíamos mencionado que había un punto a vencer, que la semana pasada lo habíamos mencionado, que era el nivel de 54-34, ya que coincidían dos objetivos de Fibonacci muy importantes, dos retrocesos de diferentes swings, uno de más largo plazo y otro de corto plazo, que era este. Y una vez vencido ese nivel, básicamente podíamos apuntar a una búsqueda rápida del 61,8% retroceso de este swing de más corto plazo. Y vemos que eso fue lo que sucedió. Vemos que tenemos una resistencia a Michael Rake en ese nivel, en el nivel máximo del día jueves, en 56-62 aproximadamente. De todos modos, no es una resistencia a Michael Rake muy fuerte, pero sí tenemos que tener en cuenta que a pesar de la señal de compra, decisiva que tuvimos, ya que está muy confirmada, apareció un target de quiebre versión alcista en 57-65. Ese es el punto a vencer para especular con la posibilidad de generar un nuevo máximo respecto del pivot del 2 de junio. Es decir, que se dé un quiebre consolidado del nivel de 57-65, ya que ese target de quiebre reversión alcista, básicamente habilitaría una búsqueda rápida de mínimamente la zona de 60, pero incluso este pivot que tiene cierta importancia. Por eso, recordemos, señal de compra continúa activa, pero ya alcanzamos la zona de máxima probabilidad de este movimiento, antes de que se necesite una corrección, obviamente. Pero si se mantuviera la firmeza y se logueara un quiebre de 57-65 en forma consolidada, apuntaríamos a una búsqueda muy rápida del nivel de resistencia de 60, o incluso intentar vulnerar el máximo del 2 de junio para generar un nuevo máximo. No tenemos una probabilidad de eso todavía, dado la estructura de ondas, pero si apareciera en los próximos días, la probabilidad rondaría aproximadamente el 65%. Es una probabilidad lo suficientemente alta como para darse, pero como ven, en el gráfico todavía no la tenemos. El punto crítico es, precisamente para continuar al alza, el target de quiebre reversión alcista en 57-65, que coincide con la cercanía de 58 días, que sería el retroceso 75% de toda esta caída que tuvimos aquí. Así que hay que mantenerse alerta, ya alcanzamos el objetivo de máxima probabilidad de rebote, pero seguimos teniendo una señal de compra confirmada, y ahora tenemos el target de quiebre reversión alcista que apuntaría a que si se logra que ver, veríamos un nuevo máximo. En caso de fallar este quiebre de esta zona, básicamente tendríamos un retroceso que debería ser leve, para después tomar fuerza y continuar y hacer la resistencia de 60, pero eso es adelantarnos mucho. Esperemos a ver qué pasa en 57-65, si logue a ser alcanzado y que veado en forma consolidada, o si por lo contrario da lugar a una pequeña corrección. Esto es Tenaris en Estados Unidos. Vemos que también tenemos un target de quiebre reversión alcista, en este caso en 29-14, que ya fue que veado. Se necesitaría un nuevo máximo respecto al máximo del día jueves para estar seguros, y algunos podrían incluso decir, dado que si miramos con mucho cuidado el máximo el día jueves, fue prácticamente el máximo del día 16 de junio, que fue la amplitud de este gap que tenemos aquí. Entonces, dicho sea eso, más que buscar el quiebre del target de quiebre reversión, debería buscar un cierre de este gap de acá. Recuerden, esto es en el gráfico de Estados Unidos. En Milán no tenemos un movimiento como este, ahora lo vamos a mirar, pero básicamente a lo que apuntamos es, si bien el target de quiebre reversión alcista se está adelantando respecto al target de quiebre reversión alcista de Argentina, es decir, ya está queveando al alza, con la cercanía de 30 dólares, yo esperaría un quiebre fuerte de 30 dólares para especular con que se habilitaría la búsqueda del nuevo máximo. Recuerden, los gráficos más importantes para operar Tenaris son Estados Unidos en segundo lugar y en primer lugar Milán. Pero de todos modos, según Estados Unidos, los que siguen más Estados Unidos, necesitamos un quiebre de la resistencia de 30, la señal de compra sigue activa, tenemos un 32% de probabilidad de nuevo mínimo respecto al pivot del día 8 de julio, pero hay que desestimar completamente esa probabilidad ya falsa, el conteo ya la ha anulado completamente, en el gráfico se ve, pero la probabilidad en realidad es cero, a menos que cambie ciertas circunstancias que por ahora no se ve que puedan cambiar en el futuro muy inmediato. Por esa razón tenemos señal de compra activa, tenemos que ignorar esta probabilidad del 32% de probabilidad de nuevo mínimo. perdón, nuevo mínimo, si se que vea la resistencia de 30, volvemos al mismo caso que mencioné en la parte argentina, tendríamos un 65% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo del día 2 de junio en la zona de 32 dólares con 60 aproximadamente. Por eso, la señal de compra sigue activa y si logriéramos que ver la resistencia de 30 dólares, realmente veríamos una suba adicional bastante importante hacia la zona de 33 dólares. Si fallara, la resistencia de 30 es muy fuerte realmente, podría dar lugar a una corrección, aunque sea de corto plazo, para luego sí buscar con un poco más de envión un quiebre de la resistencia de 30. Pero la clave para continuar operado en TNAD, si seguimos el gráfico de Estados Unidos, es un quiebre decisivo de la resistencia de 30, que apunte a un cierre de este gap que estuvo aquí, que en realidad no debería haber tenido lugar, fue una conjunción de feriados, etc. Por esa razón, lo importante es un quiebre de 30 que habilite la búsqueda mínimamente del pivot del 2 de junio y con un 65% de probabilidades de que, aclaro, esto es condicional, si se que veara la resistencia de 30 tenemos un 65% de probabilidad de nuevo máximo respecto del 2 de junio, lo cual apuntaría a una búsqueda de 33 dólares como objetivo más probable. Pero esto es condicional, la resistencia de 30 es muy fuerte y podría dar lugar a una pequeña corrección antes de loguear esa continuación. Si este fuera el caso, deberíamos ver cómo se daría en tiempo y precio para saber realmente la probabilidad de nuevo máximo. Pero por cómo está el gráfico actualmente, con un quiebre de 30 en los próximos dos días estaríamos ante un 65% de probabilidad de nuevo máximo. Esto es Tenaris Milán. Lo primero que pueden ver acá es que acá no tenemos un gap como tenemos en el gráfico de Argentina y en el gráfico de Estados Unidos. Eso es lo que les quería decir, lo más importante. Por eso en Estados Unidos necesitamos un quiebre de 30, pero no necesariamente tenemos que apuntar a si el gap va a cerrarse o no, porque en realidad no hubo gap. Fue un feriado. Fíjense, en Tenaris Milán no tenemos gap en ninguna parte y ese es el kit de la cuestión. Tenaris Milán suele valer más el análisis sobre Milán, suele valer mucho más que el análisis sobre Argentina o Estados Unidos. Tenemos un 38% de probabilidad de nuevo máximo, pero también tenemos que ignorarlo porque ya los comportamientos de este swing que tenemos aquí y de este movimiento alcista que tenemos aquí ya completamente lo anulan, así que la probabilidad básicamente es cero. Dentro de este conteo podría aparecer más adelante otro tipo de probabilidad respecto de otro tipo de comportamiento, pero por ahora tenemos que considerarla cero por el movimiento al que apunta, es decir, un 38% de probabilidad según un conteo que ya no tiene sentido. Fíjense que el software apunta que esto es una onda 4 y la onda 2, ya sea esta o la tomen como esta, realmente no tiene ningún tipo de proporción ni en precio ni en tiempo con este movimiento de aquí. Por esa razón tenemos que desestimar completamente la probabilidad de nuevo mínimo y apuntar a los estudios de probabilidad de nuevo máximo que apuntan aún nuevamente. 65% de probabilidad de nuevo máximo si se habilitara respecto del 2 de junio. Sigue siendo el mismo análisis, una clave sería el quiebre de 30, un quiebre sólido de 30 dólares en Estados Unidos o si lo prefieren un quiebre sólido de Milán del nivel de 10 euros con 50. Como dije antes, si se diera un quiebre consolidado de 10 euros en Milán, básicamente el objetivo de mediano plazo es 12 euros con 50, es una suba muy importante, pero recuerden, 10 euros con 50 también es una zona compleja, la zona compleja va de 10 a 10.50, necesitamos un movimiento adicional al alza para habilitar la búsqueda de nuevo máximo respecto del pivot de 2 de junio y finalmente buscar el objetivo de mediano plazo de 12 euros con 50. Por ahora la señal de compra sigue activa acá también, vemos que el soporte maker REC fue muy bueno en esta zona para generar este movimiento al alza. El canal, tanto en Argentina, en Estados Unidos como en Milán, tiene que ser abandonado, fue que veado, es bastante claro eso, ya no lo van a ver la semana que viene, pero básicamente estamos en el mismo análisis que estamos en el caso de Estados Unidos. Necesitamos un quiebre adicional para habilitar ese 65% de probabilidad de nuevo máximo y si este fuera el caso realmente estaríamos ante el objetivo de mediano plazo de 12 euros con 50. 10 a 10.50 tiene la misma fortaleza obviamente que la resistencia de 30 en Estados Unidos, por eso si esta zona no pudiera ser vencida en una forma consolidada, tendríamos un movimiento bajista de corto plazo que sería la corrección de este movimiento que tenemos aquí. Así que precaución, esperen la señal adicional que sería el quiebre en Estados Unidos de 30 o si lo prefieren la zona de 10.50, 10.60 euros en Milán y recién ahí podríamos especular con la búsqueda de un nuevo máximo y ahí veremos si Milán tiene fuerza para llegar a 12.50 euros o no. Mientras ese quiebre adicional que necesitamos para ir a buscar el nuevo máximo no se dé, básicamente estamos ante la posibilidad de una corrección de corto plazo de este swing de aquí antes de continuar en el movimiento alcista que estamos viendo.